Hola chicas, bienvenidas una semana más al canal, mi nombre es Inma y hoy os traigo un vídeo relacionado con la fecha en la que nos encontramos ya mismo es Halloween y bueno, por mi parte me gustan ese tipo de fechas y hace bueno que los peques disfruten de momentos especiales para ello así que bueno, he pensado en hacer un vídeo en el que os cuento el disfraz que yo voy a hacer para mi hija que tiene 21 meses, ¿vale? y bueno, también os voy a dar al final del vídeo algunas ideas, ¿vale? pues si os interesa bueno, pues el disfraz que yo voy a usar para mi hija en este caso lo voy a reciclar del año pasado porque bueno, os cuento que el año pasado mi hija tenía aproximadamente 10 meses, ¿vale? y claro, bueno, lo que pasó en ese momento es que estaba bastante malita y bueno, simplemente pues le pusimos el disfraz para hacerle una foto de recuerdo de su primer Halloween pero no pudimos, vamos, no disfrutamos de ella en ese sentido bueno, pues os voy a dejar por aquí por la pantalla lo que es el disfraz del año pasado, ¿vale? y bueno, pues ya veréis lo que es, en qué consiste es como una diablilla, ¿vale? y bueno, os voy a contar cada una de las partes para el tema del tutú, ¿vale? yo usé, compré este, ¿vale? como veis es muy cortito pero realmente no es cortito yo lo compré en un bazar un tutú negro básico normal y lo que hice pues con una tijera pues le corté para que le quedara más cortito más gracioso porque el que encontré venía muy grande, ¿vale? porque es para una niña a lo mejor de 3 años y ella es muy bebé todavía entonces le corté el elástico por aquí ¿veis? ¿vale? para que estuviera más apretadito y le corté el bajo pero vamos, el tutú creo que salía a 2 euros o algo así no llegaba a 2 euros ¿vale? después le compramos estos leotardos rojos ¿vale? básicos no hay muchos los hay en cualquier tienda vamos, en cualquier mercería lo podéis comprar estos son de Hipercor que yo además los tenía porque ella tenía un vestido blanco con cositas rojas y entonces bueno, pues lo reutilicé pero vamos, no lo compré para el disfraz pero me sirvió y esta camisa nosotros la es de Zara ¿vale? lo que pasa es que bueno hace bastante tiempo porque a nosotros y es de niño ¿vale? porque vamos, es una camiseta que hemos reutilizado de sus primos y me pareció original darle ahí un toque ¿vale? en ese sentido para la peque y en vez de ponerle algo liso pues, pero bueno le podéis poner un body o el negro o en rojo o lo que queráis ¿vale? y hace la misma función y bueno y para terminar con el disfraz pues tenemos el kit que es el rabito la pajarita que me hizo muchísima gracia y lo que es los cuernecitos ¿vale? muy gracioso en ese sentido pensé lo que pasa es que al final como no se disfrazó pensé en despegarlo y cogérselo a un a una diadema a un elástico ¿vale? porque esta diadema es un poco más rígida lo que pasa es que bueno como al final no la disfrazé simplemente fue para la foto se lo puse un momentito y ya está y bueno este año pues no me importa ya es más grandecita y la he dejado así el kit es completo creo que costaba 8,90 no llega a haber 10 euros y son las tres cositas juntas y la compramos en la parte de de accesorios de Halloween de hipercor ¿vale? por si no sé creo que este año también lo hay pero no estoy segura en ese sentido y bueno pues los cambios que nosotros vamos a meter al disfraz ¿vale? para que no vaya exactamente igual en ese sentido bueno y aparte porque la camisa ya no le sirve le vamos a meter un body no sé si le meteremos un body en negro con los leotardos en rojo o bien le pondremos otra de las opciones que tengo lo que pasa que no estoy totalmente segura es meterle los leotardos en gris y el body en gris yo el otro body no lo tengo aquí el otro body es negro y es un pack de dos que venden en H&M por 9,90 vale por 10 euros tenéis dos body uno en gris y otro en negro entonces bueno exactamente no sé pero ya lo veréis si me seguís por Instagram subiré la fotito de cómo va la pequeña así que bueno ese es el disfraz en sí el que nosotros vamos a ponerle a la pequeña los zapatos pues les pondremos seguramente unos botines para que vaya cómoda ya que aquí en la urbanización pues donde nosotros vivimos los peques van por las casas pidiendo caramelos y eso y bueno este año que ya tiene relación con algunos amiguitos aquí y eso en el parque pues seguramente le hará ilusión y eso y que lo vea como algo chulo original y no como algo que le dé miedo así que bueno ya os contaré cómo le va en este realmente su primer Halloween porque el año pasado como content no pudo disfrutarlo y bueno ahora paso a contaros algunas ideas que he visto en internet y que bueno también son alternativas de cara al tema de Halloween sobre todo de cara a bebés porque cuando son más mayores le compras cualquier disfraz y están graciosos y ya está pero bueno en ese sentido la primera opción que os voy a dar que a mí me encantó también para la peque es el disfraz de casero de fantasma es muy os pongo por aquí la foto es muy sencillo es básicamente como el que nosotros vamos a utilizar lo que pasa es que es entero blanco lleva un body blanco un tutu en blanco y los leotardos en blanco la diferencia es bueno pues en el pelo le podéis poner un lazo si es una niña y si no pues no hace falta que le pongáis nada y en el body pues le podéis pintar con pintura de tela o con rotulador o lo que sea pues lo que es los ojitos y la boca como veis en la foto y bueno queda un disfraz super gracioso y original para el tema de bebé y después bueno si no os apañáis mucho con el tema de comprar y eso por partes el disfraz también hay algunas opciones ¿vale? que las podéis comprar directamente yo voy a hablar de Carrefour y de Primark o Primark como lo queráis llamar el primero Carrefour ¿vale? tiene unas opciones muy muy básicas que a mí me encantan porque sobre todo cuando son muy muy bebés ¿vale? pues tampoco quieren que vayas cómodo ¿vale? y es una fecha y es muy es gracioso disfrazarlo pero lo importante es que ellos estén cómodos y que estén a gusto entonces en esta ocasión yo creo que también están en la tienda física la promoción pero bueno si no en la web y lo podéis recoger en tienda tienen el 3x2 en pijama y es una solución muy cómoda porque aparte de ser pijama que lo puedes utilizar después durante todo el invierno pues te sirve de disfraz ¿vale? son unos pijamas el primero que os voy a enseñar es de calabaza y después tiene otro de esqueleto ¿vale? como veis pues bueno la parte de delante está súper curada y la verdad que está súper bien incluso el disfraz de calabaza tiene también el gorrito con lo cual está graciosísimo graciosísimo y bueno como veis la parte de atrás es un pijama básico sin ningún tipo de complicación con sus corchetes y bueno cada pijama sale a 9,99 con lo cual pues por 20 euros tenéis dos disfraces si queréis y aparte pues tenéis el podéis coger cualquier otro pijama y tenéis el 3x2 en ese sentido así que en la segunda opción que es la de primal tenemos bueno yo he encontrado en la web ¿vale? he encontrado varias opciones tenemos también la de calabaza y esqueleto que como veis en la foto ¿vale? está súper bien está súper currado y son más bien disfraces ¿vale? no estamos hablando de un pijama ni nada de eso sino que es un disfraz sobre todo el de calabaza que es un traje de calabaza en todo su esplendor el de calabaza sale a 14 euros y el de esqueleto sale a 8 euros pero después también encontré otras opciones ¿vale? de un un gatito ¿vale? para el tema de las niñas que es muy gracioso y lo mismo podéis recortar un poquito el tema de Intutu porque creo que viene para a partir de un año creo que que ponía en la web pero bueno está muy bien porque sale a a 12 euros y también lo podéis utilizar y por último por 7 euros encontré también un body con un tutu de calabaza que me hizo muchísima ilusión porque es súper gracioso incluso pensé cogérselo para para Emma para mi hija pero bueno como al final hemos decidido que no y se queda ahí pendiente para otra opción que que está muy chulo y y este tutu vale pues vale 7 euros y también bueno viene también con un también vale 7 euros el otro disfaz que veis en la imagen es como tipo fantasma o algo así no sé exactamente qué es lo que es pero bueno también vale 7 euros por si os interesa y nada más espero que os haya gustado este vídeo era un poco así porque me encanta la temática de Halloween nosotros desde hace muchísimo tiempo en casa pues organizamos una cena y vienen los amigos y incluso decoro la casa en ese sentido para para darle un poco de emoción y bueno comemos algo así un poquito más más diferente con una presentación más más original porque nos nos gusta y no no es un una forma de vivir la 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 fiesta y y bueno pues en este sentido pues dije voy a hacer un vídeo relacionado con ello y así le doy un poquito de ideas a mi a mi seguidora así que una semana más os doy muchísimo 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 besos muchísimas gracias espero que os haya gustado bendita manitas arriba porque me hace muchísima ilusión y bueno no olvidéis suscribiros al canal que es muy importante para para seguir sumando y y sobre todo para que estéis atentas para los próximos vídeos y ya sabéis sigo activa en las redes sociales donde pues sobre todo en instagram publico casi a diario así que las que me sigáis por allí me vais a vais a conocer toda la la evolución y y nada no me enrollo más un besito y hasta el próximo vídeo adiós no me enrollo no me enrollo no me enrollo Gracias por ver el video.